hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica ni tutoriales este día con esta pantalla de la marca hire la cual es el modelo 32 de 3005 y está representando una de las fallas comunes ok entonces acá lo que sucede es que cuando lo conectamos a la red eléctrica el televisor no representa signos de vida por acá debería de activar se le está mal pero como puedes ver no enciende absolutamente nada acá tenemos el botón power lo presionamos y de la misma manera pues el televisor no muestra señales de vida fallas comunes en estos televisores de la nueva generación así es de que la primera teoría que nosotros tenemos acá es de que la fuente de poder podría estar dañada y eso es lo que efectivamente vamos a hacer vamos a hacer las pruebas correspondientes para verificar si efectivamente ahí es el problema si tú estás interesado sobre la información que vamos a brindar quédate pendiente de todo el vídeo y así vas a aprender más sobre lo que se debe de hacer para buscar resolver los problemas en estos televisores de la nueva generación ok comenzamos muy bien amigos como pueden observar ya lo hemos desarmado y lo primero que se tiene que hacer en estos casos pues es una rápida observación recuerda de que eso nos ayudará para identificar qué lugares o qué zonas ya les han trabajado o realmente podrían tener signos donde está completamente dañado en este caso pues acá como puedes ver se le ha trabajado a este optocoplador este televisor señores ya está bastante trabajado aquí como puedes ver también ya le levantaron estos rectificadores vemos también que ya han movido el moffet y vemos parte de tape o tirro que le han colocado ahí no sé por qué razón y por este otro lado también vemos de que le han trabajado los rectificadores algo que me está llamando la atención en la posición de este rectificador acá pues con esto me da a conocer de que la persona que ha trabajado a esta tarjeta es muy escasa de conocimiento porque observa y por qué poner un rectificador al revés y también por qué trabajar en esos sectores cuando se debieron haber hecho algunas pruebas básicas de las cuales ya he enseñado algunos vídeos entonces acá también vemos que al diodo de los 12 voltios también ya le han trabajado entonces señores ante estos casos lo que nos tocará es resolver todos estos problemas vamos a revisar el estado de esos rectificadores vamos a ver si se encuentra en un buen estado y lo vamos a colocar de la manera correcta ok muy bien acá tenemos el rectificador y ya leo ya lo he colocado en el lugar correspondiente ya los he comprobado y están en perfecto estado no sé por qué razón colocaron de esa manera ese rectificador o lo estuvieron manipulando pero lo que nosotros vamos a hacer es verificar si hay cortocircuito delante de esa llegada de voltajes o esa salida desde la fuente de poder siempre en escala rectificadores con relación a negativo tierra chasis y verificamos acá como puedes ver ahí tenemos la lectura de un rectificador no hay cortocircuito verificamos ahora el rectificador de los 12 voltios también pues tenemos acá una lectura aunque la lectura bastante baja pero si nosotros invertimos las puntas del multímetro acá no debería haber absolutamente nada de señal o de lectura aunque con el multímetro digital siempre va a observar ese voltaje o esa variación ahí de milivoltios pero se debe a la carga de los capacitores electrolíticos verificamos acá en estos rectificadores y vemos que ahí pues ya se descargó inmediatamente entonces señores con esta prueba que he hecho puedo darme cuenta de que no hay cortocircuito adelante de esos diodos entonces lo que vamos a hacer es inyectar manualmente lo que serían los voltajes correspondientes ahí tenemos 12 voltios y 28 voltios los cuales son los que comúnmente emite esta fuente de poder y con esto haremos la prueba que ya hemos hecho en otro vídeo y así vamos a identificar si sólo ahí es el problema muy bien amigos ahí como pueden observar habiendo inyectado ese voltaje ahí tenemos efectivamente encendido el led de standby ok ahí presionamos power y recibió la orden de arranque esperemos un momento muy bien como puede ver efectivamente inyectando los dos voltajes que emite la fuente de poder la traje también nos está respondiendo de manera correcta así es de que con esta prueba rápida que hemos hecho hemos concluido que definitivamente el problema se encuentra en la fuente de poder entonces vamos a tener que trabajar más sobre los sectores que ya previamente les han trabajado y verificar si nosotros podemos resolver este problema ok vamos a ir paso a paso para buscar resolver de una manera rápida esta avería muy bien entonces recuerde de que este optocoplador lo vimos que ya lo han manipulado por lo tanto vamos a revisarlo también verificar el estado de este modfet y ver pues si se encuentra en buen estado y de la misma manera pues los componentes relacionados al oscilador para esta fuente ok entonces lo que yo voy a hacer a continuación es conectar la red eléctrica y vamos a verificar si está llegando voltaje hasta ese sector pero como puedes ver no tenemos absolutamente nada de voltaje ok entonces verificamos nosotros acá en el capacitor principal acá si hay voltaje entonces muy bien ahí como puedes ver tenemos 167 voltios lo que significa de que ya no tenemos que trabajar más que únicamente en el modfet y la zona de el oscilador ok verificamos si le está llegando voltaje a la pata de el optocoplador vemos que no hay absolutamente nada de voltaje por tanto acá pues definitivamente tenemos un problema con el sector de el oscilador muy bien vamos entonces a desmontar el modfet muy bien acá como puede observar ahí se ve que definitivamente lo han manipulado bastante ya han dañado el circuito impreso pero nosotros continuaremos acá muy bien amigos acá como pueden observar ya he retirado el modfet ahora lo que vamos a hacer es realizar unas pruebas rápidas a cada uno de los componentes relacionados en este caso principalmente tenemos lo que sería el optocoplador le vamos a realizar la prueba de rectificador en la pata 3 y 4 y ahí como puedes ver efectivamente tenemos la señal o la lectura de manera correcta ahora verificamos el modfet lo cual ya ha enseñado a revisar la pata número 2 y 3 para que nos entregue la lectura de un rectificador ahí como puedes ver efectivamente y tenemos lectura de un rectificador lo que significa de que este modfet no está en cortocircuito también podemos dispararlo invirtiendo las puntas tocando la pata número uno del modfet luego la pata número 2 y ahí vamos a ver que efectivamente el modfet se dispara ok verifiquemos acá muy bien ahí como puedes ver entonces puedo decir de que este modfet está en perfecto estado también pues podemos desconectarlo invirtiendo las puntas nuevamente y tocando lo que sería la pata número 2 junto a la número 3 haciendo este disparo ahí correctamente pues se desconecta entonces señores podemos observar que el optocoplador y el modfet están en perfecto estado por tanto vamos a tener que ubicarnos directamente en lo que sería el oscilador y los componentes relacionados a ese sector muy bien entonces acá en estos televisores es muy común que el oscilador se dañe por tanto nosotros tenemos que revisar todos los componentes relacionados a ese sector en este caso pues tendríamos que ver el estado de este transistor que tenemos acá de las resistencias que hacen llegar la señal hacia lo que sería el gate de el modfet entonces lo que hacemos es muy sencillo vamos a ocupar siempre el multímetro digital en la escala de rectificadores vamos a verificar el estado de ese transistor y de las resistencias que se encuentran en ese sector y también pueden verificar el estado de el oscilador ok entonces lo que vamos a hacer es verificar el estado de este transistor si este transistor está en cortocircuito vamos a tener que revisar el estado de el oscilador y encontramos este cortocircuito ok al parecer acá tenemos cortocircuito con lo que sería este transistor o probablemente sea problema de el oscilador en este caso pues vamos a tener que revisar estas micro resistencias las cuales pues son de bajo valor y observa y la lectura que me están entregando pues no es correcta ahí no tenemos lectura de rectificadores y si observamos detenidamente pues nos vamos a dar cuenta que son resistencias de bajo valor y no nos están entregando lectura por tanto significa de que están abiertas entonces ya hemos encontrado el transistor en cortocircuito tenemos resistencias abiertas ahora sí vamos a desconfiar de lo que sería el oscilador para eso entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a investigar cuál es la línea de alimentación para lo que sería el gate de este modfet desde el oscilador tenemos entonces lo que sería la pata número 6 y verificamos acá hasta el transistor acá tenemos lo que sería el sector donde está abierta la resistencia hasta ahí hay contacto verifiquemos entonces desde acá hasta la pata número 6 y efectivamente esa es la salida de lo que sería el pulso pwm para el gate del modfet entonces lo que hacemos acá es verificar con relación a negativo tierra y chasis a ver si hay cortocircuito desde la salida de la pata de el oscilador probablemente pues sea solo el transistor o sea el oscilador el que tenga el problema pero lo que nosotros podríamos hacer acá definitivamente si está la posibilidad es reemplazar todos esos componentes verificamos acá la pata número 6 muy bien como puede ver con relación a negativo tierra y chasis tenemos esta lectura lo que significa de que casi señores hay un cortocircuito entonces lo que vamos a hacer es eso vamos a reemplazar todos esos componentes y hacer las pruebas correspondientes ok entonces señores eso es lo que haremos vamos a a este transitor con las dos resistencias clave mencionar que también debemos de desconfiar de esta resistencia pero esto sólo cuando tenemos el mosfet en corto en este caso pues no lo hemos encontrado en corto así es de que este sector está en buen estado vamos a proceder a reemplazar estos componentes muy bien amigos ahí como pueden observar ya he colocado todos los componentes ahora sí ya lo he conectado a la red eléctrica vamos entonces a tomar lectura de los voltajes correspondientes y verificar si nuestra fuente de poder ahora sí está trabajando de manera correcta muy bien tomamos negativo tierra y chasis desde este sector verificamos el voltaje de 12 voltios ok ahí como pueden observar efectivamente ahora sí la fuente de poder está trabajando correctamente 12.4 verificamos un voltaje para el backlight y tenemos 29.4 lo que significa de que la fuente de poder ahora sí está trabajando de manera correcta conectamos acá lo que sería las líneas del backlight y vamos a verificar si efectivamente puede ser problema definitivamente se ha resuelto ok ahí vemos el led de standby presionamos power muy bien ok señores como pueden observar este televisor pues ya había sido bastante trabajado pero nosotros hemos seguido paso a paso pues las técnicas que se pueden aplicar para identificar donde se encuentran los problemas hemos rectificado un mal trabajo que habían hecho acá y como pueden ver con las técnicas que también he enseñado he resuelto este problema sin complicarme absolutamente nada ok señores entonces este es otro vídeo más de electrónica Núñez Tutorial nos vemos hasta el siguiente tutorial ok señores tenemos un buen besito ya